Ahí le va a pasar a mi gente que viene desde abajo y que se ha superado. Tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un chavo que está picando piedra aquí a Yaya Cuyá porque el vato tiene talento, originario de la finiquera, mi amigo el Gamo. Es aquí. Ahí vamos, le vamos a hacer la silla trachonda. Un invitado de lujo, un chavo que está picando piedra aquí a Yaya Cuyá porque el vato tiene talento, originario de Sinaloa pero vive en Phoenix, él es mi amigo Edgardo. Edgardo, ¿cómo estás? Ese es mi Edgardo. Como no, claro que sí, para la gente por ahí que nos está escuchando, que no nos conoce, hay mucho gusto, por ahí son mi hogar de Núñez. Desde ahí andamos echándole ganas, como dice usted picando piedra, y gracias a Dios pues ahí estamos, por ahí la gente también me conoce con el Corrido del Rudi, con varios temas ahí que cantamos, Pídeme la Luna, perfecta para mí, el Corrido del Pirata. Tenemos varios ahí que gracias a Dios andan sonando ya en las calles, poco a poco así va a ser. ¿Eres de los Mochis? Sí, de los Mochis allá, allá nos hicimos Mochis, gracias a Dios, allá me crié. Entonces, ¿le vas a qué equipo? A Los Cañeros. No, es que está grandote, mijo. ¿Cuántos años tienes, Edgardo? 23 años. Ay, como me gustan, que lleva más de 10 millones de vistas. Guau, el Corrido del Rudi, el que viene y que va. ¡Aviértetelo! Que viene y que va, que buenos carros trae, billetes en la cartera, relajados, celay, Y alguien pendiente al celular Hay que trabajar y algo sería Gracias a la vida por esta oportunidad Vamos a poner en la silla Cachonda ¿Cuánto mides? ¿En una mujer prefieres huesito o carnita? Carnita ¡Ay! ¡Ya fregué! Edgardo, ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Hay varios, hay varios Es muy valiente, quiero emojis ¿Qué no te dejarías hacer en la cama nunca? ¡Nunca! Que no me toquen el dente Ya está sudando ¿El beso negro? ¡No! ¿La brasa? ¿Qué dices? Aquí saliendo de la tricolor Muchas gracias Los Angeles Saludos ¿Cuántos dólares de aquí? ¿Cuántos vamos a contar? A la de la comida ¡Vámonos! A la de la caja libre ¡Vámonos! ¡Hijo de su perro! ¡Hijo de su perro! ¡No le hacen estos vatos! Aquí andamos saliendo de la entrevista plebada Y en el chingazo con mi compa ratón Que nos dio el espacio aquí en el tricolor Saludazo de parte de su compañero Estamos en el chingazo Vamos a olvidar que te fue el vallito Estábamos allá en la silla Esta cosa se me dio Que nos dio la otra Pues vamos a ver Esa es hay que ver ¡Para su perro! ¡Para su perro! ¡Para su perro! ¡Para su perro! Me quiere encerrado ¡Ay me di cuenta que los amigos son falsos! Porque estamos que desean que su perro preciera Y van a brincar y me van a echar la mano Y van a echar la mano Pero el rato lo compamos O hicieron que pesen el carro que andaban Y a los días la sonrisa y la reventaban No sé por qué, pero a ver Que siento que nos va a dar un acordeón Sí, porque también Los que comemos en la carretera Porque no hay chance de parar de comer Un ruro despaciado ¿Vos los calentaron? ¡Pierda! ¡A la mierda! ¡Daja Blue, baby! Muchas gracias Vamos a traer el malecón Esta es la camisa La oficina de mi compa Jimmy Humilde Aquí andamos haciendo el sunshake en el malecón se va a poner perro para la noche aquí andamos ya dejando todo listo para que escuche bien chingón Me va a quedar verga la camisa No Pacha la verga Vamos con papalos Andamos en el malecón para que le caigan la noche El compadre aquí cambió de camiseta Tssss Pero si no la camisa de copa Para que le compren ahí en la página Lanza Records La de una por atrás No pero si te llamó la camisa La de esta la llena Unis dos Otros O así no vas a nacer Yo mismo no se te laje Sabié perfectamente Que empecé a respirar bien ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué esto? De los animales El burro en primavera De los animales ¿Moydona o qué? No la verga Vente a la verga La mamá que me pediste tú de aguacate Parece cagada esa madre Es que lo que no saben ustedes Es que Edgardo tiene una dieta muy profesional Tiene que comer panda cada vez que salimos de ¿Pero qué? El compadre se pergó la quinta madre El compadre no pagó la vez ¿Está loco o qué? Aquí agarramos chow mein Engel steak Y compadre chicken Aquí andamos hoy La neta siempre Siempre cuando más duro Para listarme Para elegir qué camisa ponerme Porque es más sencillo así Rosterito Hay mitotes por los ranchos Hay mucha gente Va a traer un color Esto es un pego Este es el primer outfit ¿Cómo se dice? Outfit Este outfit me gusta Pero no me gusta Porque no está cordial Saludos para toda la raza Por ahí de Jalisco De Guadalajara De Guerrero De Michacán De Zacatecas Mi gente de Chihuahua Mi gente de Sinaloa De Sonora De Durango De todo México Para ahí todo está subido De Colombia Donde miren este video Juego a Juego a Play Siempre tarde Eres con Pagardo Siempre antes de irme Me ocupo regañar a Chapo Toma la segunda Puede Ruuu 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 Música 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 Aquí andamos en el malecón de Burlington La primera vez en Los Ángeles Gracias Los Ángeles Con mi compa de Marcos Núñez Hay que andar machigazo, mi compa de todo y también hay que Alcanza el reto Yo no soy el malecón Música Y simplemente verán Nos adelanto la navidad Vean nomas que chulada Vamos a mover Muchas gracias a la joyería La real neon diamond por ahí muchas gracias Por esta cadena por ahí, este torsal La gente que vio bien perro, muchísimas gracias Muchísimas gracias a nosotros Salud, salud Felicidades Vamos a ver el escenario Música 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 Elgardo Núñez y bienvenido nuevamente al valecón, tómale más hombre Mi compa Juanito, ahí va a tener el viejo, que es el más perro para bailar el equipo Si te preguntan por qué crees que le deseo Hoy es bien, también tiene la verdad Y es que es bonito el que te quiero, es bonito el que te amo Que extraño tu calor Que viene y que va Siempre me está cerrado Que me apoye a San Puerto Rico Y es bien, también tiene la casualidad Y con mis hermanas junto a Hugo Santo Y con mis hermanos junto a Hugo Santo Mi compadre Richie que no puede estar presente, pero el martes la vamos a traer al viejón, porque aquí la guerra hace el malecón, quiere que volvamos Y el martes regresamos, gracias a Dios Aquí nunca la tenés, mira mi compadre, ya lo tenés bien, ya me lo tenés bien Para hacer billetes no batalla, los negocios van marchando, por eso es donde llega el gusto de respetado Ya los dos compadre, ya saben que al tiro estamos Ya por fin se respeta, en una fuerza pasea ¡Fuera! ¡Los Angeles! Ahí nomás No, 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 no.